Vamos a ver, voy a empezar con las alusiones también. Señora Sens, ha dicho que es importante ser flexible, lo ha dicho antes, supongo, para justificar el pacto con ciudadanos. Supongo que abandonar las convicciones para alguien que haya sostenido siempre, ha hecho gala de hacer política desde las convicciones, es marxismo, pero en este caso de Groucho Marx. Y cuando usted dice más Tardá y menos Torra, yo le digo más Tardá y más Torra. Piense en lo que comparten Joan Tardá y el presidente Torra. Piense en lo que comparten con usted, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, la lucha por los derechos y las libertades, el 1 de octubre como ejercicio de autodeterminación colectiva. Les pido que no nos hagan pagar a nosotros sus contradicciones, ya que ha citado a Iván Fusté, las nuevas contradicciones son las nuevas esperanzas, no nos las hagan pagar a nosotros sus incomodidades y sus contradicciones. Al señor Rufián, bienvenido, ya lo ha dicho antes la señora Bahí, también bienvenidos a nuestra posición. Cuando coincidimos nos hacemos comprender mejor dentro y fuera. Y señor Sánchez, se queja que la oposición ha sido dura desde el principio, pero es que ustedes han cometido muchos errores desde el principio. Y apela a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas, pero en esta crisis usted debe asumir la responsabilidad de sus actos y de sus pactos. Ve como yo le decía que no escucha, ahora tampoco porque mira el móvil, pero ve como no escucha, no escucha porque el problema no es el estado de alarma. Si nosotros, ahora le veo y se lo he dicho, si lo estaba defendiendo casi yo, me ha encantado verle defender unas posiciones que el presidente se las había trasladado desde el primer momento. El problema es este estado de alarma, esta prórroga, la que no pactan, la que no negocian. Se lo ha dicho ahora también, ¿cómo se pudo confinar la conca de Odena e Igualada? Si se hizo el día 11 y ustedes no dijeron que le iban a hacer hasta el 14, pero no lo aplicaron el confinamiento hasta el 29. Entonces, no me diga que faltó a la verdad porque no falto. Por más que usted lo repita, una mentira no se convierte en realidad. Pero fíjese, no ha buscado el apoyo del resto de partidos, ha esperado que llegara, como esperando a Godot que llegue el apoyo. Consensuar es siempre mucho mejor que decretar, señor Sánchez. Estoy segura que usted esto lo sabe, pero usted ha presumido y no ha ejercitado ese diálogo. Y se lo he dicho, la epidemia evoluciona, pero el Estado involuciona, al menos el Estado de las autonomías. Y la vulneración de derechos y libertades, que usted ha hecho antes equilibrios retóricos para justificar el límite, la limitación o la vulneración es siempre una cuestión de perspectiva. Fíjese cómo será que incluso se le ha tenido que afear a una fiscal del Supremo que participó en el juicio del 1 de octubre. Y ha hablado de agravios, de que no hay agravios. Walter Ricciardi, miembro del Consejo de la Organización Mundial de la Salud, afirmó con respecto a España, y cito textualmente, yo hubiera aplicado las medidas diez días antes. Y añadía, para el coronavirus, diez días pueden ser toda una vida. Y el precio que hemos pagado en esos más de diez días se calcula, desgraciadamente, en vidas humanas. Pero es que fíjese, cuando le conviene, los virus no entienden de territorios. Y cuando le conviene, vaya, si entienden de territorios. Tanto es así que en poco más de un mes el virus ha aprendido geografía española para poder desconfinar por territorios. Pero es que igual es su gobierno quien no aprende que estos territorios se gestionan mejor desde la proximidad que desde la autoridad. Y al gobierno de Cataluña le parece una obviedad tener que gestionar crisis sanitarias a través de regiones sanitarias. Lo que le parece es una extravagancia, su empeño en gestionar una crisis sanitaria a través de demarcaciones administrativas. ¿De verdad usted piensa que un ciudadano no sabe a qué hospital tiene que acudir, señor Sánchez? No me lo diga. Que hay mucha gente que suspende en geografía, pero todo el mundo sabe a qué hospital tiene que acudir. Y usted ha aludido a ella. La ley que regula el estado de alarma dice en su artículo primero. Se procederá a la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Es textual. El estado de alarma nunca es necesario por razones de orden jurídico, porque no se pueda regular una situación por otros medios. Por lo tanto, ahora mismo no es necesario para el desconfinamiento este estado de alarma, el que usted pretende imponer. Debemos seguir anticipándonos. ¿Tiene un plan de reconfinamiento? ¿Se puede producir una segunda ola? ¿Lo tiene o lo está ya preparando? Si es que sí, querremos saber con qué indicadores, en medio del galimatías de cifras que se van barajando. Y a cabo, señora presidenta, en la historia de España, la democracia y la descentralización política del estado siempre se han necesitado mutuamente. Han sido realidades inseparables. El centralismo solo ha logrado imponerse sacrificando la libertad política. Son las cuatro primeras líneas del pacto de Granada del PSOE 2013. Es proverbial y es oracular. El centralismo que ustedes y Podemos han impuesto han sacrificado la libertad política. Lo denunciaron en el 2013, lo perpetraron en el 2020, en pleno estado de alarma, en tiempos de coronavirus. Muchas gracias. Gracias, señora Borrás. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Arrimadas García.